Ay, simplemente no sé lo que voy a hacer contigo. Lo siento, lo olvidé. Gracias a tu negligencia. Y a tu imprudencia. La fiesta fue completamente... Una ruina. Punto. No hubo fiesta. Este concierto iba a ser el pináculo de mi prestigiosa carrera. Y ahora, gracias a ti, soy el asmerín de todo el reino. No fue su culpa. Este... Primero nos siguió el tiburón. Sí, eso. Y tratamos, pero no pudimos ir. Y de pronto... Nos salvamos. Luego la gaviota con su no sé qué y un no sé cuánto. ¿Qué? ¿Gaviota? Subieron a la superficie otra vez, ¿verdad? Nada nos pasó. Ay, Ariel. ¿Cuántas veces debo decírtelo? Te pudo haber visto uno de esos bárbaros. O digo, uno de esos humanos. No son bárbaros, son... Son peligrosos. ¿Crees que me gustaría ver a la más pequeña de mis hijas atrapada en un anzuelo? Ya tengo 16 años. No soy una niña. No me levantes la voz, jovencita. Mientras vivas bajo mi océano, obedecerás mis reglas. Si me dejaras explicarte que... No se hable más del asunto. Y no quiero volver a enterarme de que subiste a la superficie. ¿Está claro? Adolescentes, se creen que lo saben todo. Les das las tenazas y se aprovechan de ti. ¿Y tú? ¿Crees que fui muy duro con ella? Por supuesto que no. Muchacho, si Ariel fuera mi hija, le enseñaría a quien mandaba aquí. Nada de esta tontería de subir a la superficie. No, señor. La tendría bajo un estricto control. Ah, tienes toda la razón. Claro que la tengo. Necesita una supervisión constante. Tan, tan. Alguien que la vigile para que no se meta en problemas. Todo el tiempo. Y tú, eres el cangrejo ideal para eso. ¿Cómo fui a meterme en esto? Debería estar componiendo sinfonías. No persiguiendo a una jovencita cabeza dura. ¿Qué se trae entre manos?